Entonces, ¿qué les parece, eh? ¿Pero de quién es este cheque? Pues, pues, pues mío, Galea. No, no, pero ¿quién te lo dio? Bueno, lo que es importante es que me lo dieron aquí en el colegio. Es un reconocimiento por parte de las autoridades a mi capacidad, a mi dedicación, a mi empeño profesional, ¿no? ¿Qué? ¿Qué, no están orgullosas de mí? Claro. Sí, no, muchísimo. Pero, bueno, la verdad es que yo creo que con ese cheque se pueden hacer muchas cosas, ¿no, mamá? ¿Labor social y eso? Entre ellas, pues, pues, comprarme la moto que me prometiste. Por supuesto que no, Pilar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque esos artefactos son extremadamente peligrosos. Olvídate de ellos. ¡Papá! Mi amor, papá tiene razón. A mí me daría pavor que te subas a una cosa de esas. Mamá, pero si Roberta estuvo de aquí para allá y no le pasó nunca nada en su moto. Estoy harto de oírte hablar de pardo, ¿eh? Y de toda la influencia que está ejerciendo sobre ti. Papá, nadie, nadie está ejerciendo influencia sobre mí. Nadie, ¿ok? ¿Ah, no? No. ¿Ah, no? ¿Y qué tal el otro día, eh? ¿Por qué te sumaste a la rebelión esa que hizo y vinieron con una pancarta que decía, papi, no tengo una de quién sabe qué? Pues para defender mis derechos, para eso. Ah, ¿tus derechos? Ah, 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 ah. A ver, Galea, ¿puedes explicarle a tu hija que para defender sus derechos no necesita ponerse en contra mía? Bueno, bueno, también tú estás exagerando un poquito. Eso no era en contra tuya. Y tú, hijita, por favor, no le grites a tu papá. Modifica tu tono. Pero es que, pero es que yo, ¿por qué nunca puedo darme opinión, eh? ¿Por qué nunca puedo darme opinión? Estoy, me tienen harta. Me tienen harta. Y saben qué, pueden hacer lo que quieran, Cosmuroso Cheque. ¡Lo que quieran! Pilar, no seas grosera, ¿eh? Ven acá, ven acá. No, 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 estoy convencido de que este colegio es una muy mala influencia para Pilar, ¿eh? Así no era. Pascual, ven. Tranquilo, mi amor, tranquilo. Yo creo que por esta vez tienes que entender que Pilar debe estar con sus amigos. Es la primera vez que es parte de un grupo. No la puedes alejar de sus amigos. Eso es lo único que te debe importar. Ay, hay que arreglar estas. Sí. Nada, nada, arreglame. No, así tú y yo qué. No, yo decía que tú. No, yo decía que tú. Pascual.